Ella es quien tomó la curul de Patricio Carrillo al estar inhabilitado, hablaremos de algunos temas, ella es asambleísta de Construye, bienvenida asambleísta Morillo a la mañana en RTP. Buenos días con todos, buenos días, no sé si me escuchan. Perfectamente asambleísta, adelante. ¿Cómo están Ramón? ¿Cómo les va Fernando, Pamela y Astrid? Buenos días con toda la audiencia que nos escucha en Radio Tropicana, gracias por la invitación. Asambleísta Morillo, antes de iniciar con un tema que justamente tenemos aquí y que es muy interesante, que es la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Políticas, así me quisiera referir un poco ya a su titularidad, sobre todo ya ahora firmemente ya con esta opción y decisión que ha tomado el ex ministro y también candidato por Construye para la Asamblea Nacional, de titularizarse, titularizarla a usted ya en firme, que usted era justamente su suplente. Ya se ha dado este primer debate de la ley de reforma tributaria, ¿cuál es la posición de Construye como parte usted de la bancada? ¿Cómo ven las modificaciones, los cambios que se han dado? Bueno, realmente estamos nosotros desde la semana pasada hemos estado revisando justamente lo que ha sido el informe que presentaron, la propuesta por parte del Ejecutivo sobre la ley económica urgente, y pues bueno, nosotros tenemos ahí algunos temas que resaltar, porque sabemos que gobernar, ejercer la gobernación en la administración y control del Estado es básicamente una línea directa por parte del gobierno, al gobierno le corresponde darle economía. Hemos tenido algunas visiones, hemos estado en debate igual a la interna de la bancada de Construye, porque sí nos genera ruido algunos temas como las amnistías tributarias, hay algunos casos que no se encuentran claros. Entonces lo que nosotros queremos es justamente y esperamos que en estos cambios que hubo ayer, por lo que ya se convocó al primer debate al pleno que será el día de mañana, esperamos que ya se puedan haber resolvido estos temas. Asambleísta Murillo, no está el tema de las amnistías dentro de los cambios en la Comisión de Economía, ¿qué harán ustedes? Pues nosotros esperamos, como usted sabe, no es el primer debate recién, entonces nosotros esperamos mañana poder intervenir, que nos den la palabra, porque hay asambleístas de la bancada que han pedido participar, entonces nosotros esperamos que nos escuchen para poder recoger los puntos que nosotros tenemos de diferencia para que puedan ser atendidos, porque realmente lo que queremos es que los problemas del país sean resueltos en el corto, mediano y largo plazo, y vemos que realmente en esta ley no existe un proyecto o un eje central para poder resolver en corto plazo esta necesidad económica que tiene el país. Entonces, por ejemplo, en el tema de las amnistías, no podemos dejar al arbitrio de un funcionario para que modifique el reglamento. Entonces, esto tiene que estar en la ley, porque no puede ser un funcionario que tal vez por su ideología o tal vez por su... si está en gobierno A, en el gobierno B, vaya a tener resoluciones. Es simplemente que tiene que constar en la ley, es como un delito. El delito no puede ser, no puede estar en una reforma. El delito está tipificado, entonces, por ejemplo, un delito en materia penal está en la ley, no puede ser reglamentado. Y justamente esto también es lo que queremos nosotros acá, que esté en la ley el tema de las amnistías, porque tienen que haber plazos, tienen que haber condiciones, tienen que estar los montos establecidos. Entonces, esperamos que puedan ser recogidas las observaciones. Me imagino que también las otras bancadas del día de mañana harán sus observaciones y que salga un buen proyecto en beneficio de todos los ecuatorianos, que es el clamor ciudadano. Asambleísta, tampoco está resuelto el tema laboral. Se mencionaba la contratación joven para empresas. Se creía que ya se tenía todo estructurado en materia de cómo serían los beneficios y qué rango sería el porcentaje de contratación. También temas de contrataciones especiales dentro de zonas francas. ¿Cree que esto ya está resuelto? Esperemos que el día de mañana, como le menciono, se puedan resolver o se puedan pulir los detalles que tal vez no fueron recogidos por la premura del tiempo. Esperamos que sea por eso. Pero hay que dar los mensajes claros y directos. Los incentivos en el tema de los empleos para jóvenes tienen que ser para los mejores graduados en los bachilleratos, en sus carreras, para quienes tengan los mejores resultados sobresalientes. Basta de dar mensajes equivocados a la ciudadanía, porque uno de los mensajes que se encuentran en la ley, en el proyecto de ley, es dar incentivo y beneficio de contratación para quienes hayan estado presos. Sabemos, y nosotros somos partícipes de que todo el mundo necesita y tiene el derecho de ser rehabilitado, pero tenemos que también sopesar y tenemos que dar los mensajes claros. Un buen estudiante que ha sido un sobresaliente con sus notas, también merece tener estos derechos. Entonces, estas partes de aquí creo que también deben ser modificadas. Y como le vuelvo a mencionar, el día de mañana esperamos que se recojan todas las observaciones que esperamos que por la semana y la premura del tiempo no se haya realizado en este primer informe. La asamblea dice Murillo, pero no es un poco exclusivo verlo también de esa manera, considerando, por ejemplo, que hay una deserción bastante grande, creo que de 80.000 jóvenes que no han podido ingresar a la educación superior. Entonces, estos jóvenes que encima no han tenido la oportunidad de estudiar, digamos, también tendrían una limitación para ser considerados en eso que usted está comentando sobre la empleabilidad. Entonces, se estarían sumando dos problemas para una generación que lamentablemente ha sido ovejada desde los dos ámbitos. Entonces, puede llegar a ser un poco exclusiva la forma en la que lo está planteando. Sí, justamente por eso dije que se debe sopesar. Se tiene que, nadie puede negar los derechos de los jóvenes o de las personas que han estado recluidas en algún centro penitenciario. Pero también debemos darle el beneficio a los otros estudiantes que también han salido de bachillerato y por la falta de política pública en la educación no han podido ingresar a la universidad. Tenemos, por ejemplo, ahorita, Cenecit todavía no tiene un titular. Entonces, creo que ya es momento de ver y crear una política pública en el tema de educación. Y justamente es por ahí, nosotros, yo estoy en la Comisión de Educación y precisamente por eso nosotros estamos incentivando y nosotros queremos la creación de la Universidad de la Seguridad y Ciencias Policiales. Porque es un compromiso con los ecuatorianos lograr esta creación. Con todos los problemas estructurales de seguridad que tenemos, tanto del crimen organizado como la delincuencia común, necesitamos una policía científica, necesitamos que los policías sean profesionalmente bien formados. Sabemos también de las limitaciones que se tienen en las instituciones, tanto en la Policía Nacional como en el sistema de justicia. Sabemos que se tiene que dotar y se tiene que equipar. Pero qué mejor equipamiento, qué mejor arma que la del conocimiento para todos los policías. Hay que darles doctrina también de derechos humanos. Justamente por eso, porque es importante tener especialistas. Ahorita tenemos también la ciberseguridad. Entonces, necesitamos avanzar en una política que garantice personal mejor formado para enfrentar todas estas nuevas amenazas. Y nosotros desde ahí, desde la Comisión de Educación, vamos a impulsar estas políticas públicas para que los estudiantes, para que nuestros jóvenes no queden en la deserción, para que nuestros jóvenes puedan seguir educándose y puedan seguir formándose. Porque precisamente estos temas que se quedan en un lado, por eso es que nuestros estudiantes aceptan las primeras condiciones que le dan en la calle. ¿Y cuáles son estas? Las mafias, la delincuencia organizada. Ok, muchas gracias. Una gran mañana para ustedes, asambleístas. Ya estamos sobre el tiempo. Le agradecemos su gentileza de habernos acompañado esta mañana. Una gran mañana. Que pasen bien. Un buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Ok. No hay fecha para el fin de apagones, dice el ministro en comisión. La ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, anunció que los cortes se suspenderán por Navidad y fin de año. Afirmó que el sector eléctrico del país está en terapia intensiva. Vea usted la gravedad del tema. Que no corre únicamente por el estiaje, don Ramón. También corre por la mala administración que ha existido en Senel. Mucho se quiere dar el tema de que el periodo de estiaje, el periodo que pasamos. No, ya sabemos que desde enero Colombia ya no nos va a poder vender más energía. Ellos pasan su propia dificultad. ¿Y nosotros qué haremos? Se dijo que se iban a suspender los apagones. Este fin de semana, la aurora de Daule y gran parte de sectores del norte de Guayaquil, con más de cuatro horas sin luz. No solamente afectando el comercio, sino en los que seres diarios de todas las personas. La economía se ha hecho fleco por esa estupidez. Gran administración del banquero. Gran administración, una previsión extraordinaria. Yo no sé si el servicio ha olvidado de contratar generadores para que no funcionen sus cajeros automáticos. O sea, cuando uno entra en la racionalidad del verdadero empresario que es Guillermo, yo estoy seguro que en su organización los generadores están en una lista de prioridad. Claro. Porque tienen que funcionar. No sé cómo en el Estado no pudo replicar lo que hacía en pequeño o en grande. Qué pena. Trámites de un día. Así se ejecutan los divorcios. Actualmente el proceso no requiere de abogados. Para un proceso rápido solo se necesita ir a un punto de acuerdo e inscribirlo en el notario. Así de simple y sencillo. Pero hay que darlo pendiente que se olvide del periódico. ¿Cuál es el pero? La separación. De bienes. Ahí sí viene el relajo. Puede estar liberseado, pero sin separación de la sociedad conyugal. Y entonces ahí viene el relajo, querida Astrid. ¿Qué le parece? Ay, don Ramón, ni lo diga. Lo más difícil creo que es por esa parte. Claro, el tema de los discursos puede amenorarse en la tramitología. Pero el tema de la división de bienes es muy dificultoso. Sobre todo cuando unos tienen más intereses sobre los bienes que otros. Y por otro lado, la casa ocupa, incomoda al gobierno italiano. Ocupa O-K-U-P-A. Incomoda al gobierno italiano. El ejecutivo de Melodny quiere desalojar a Spintime, que da COVID a 450 personas vulnerables y funciona como una pata más de los servicios sociales de Roma. Es una lectura complicada porque está acrecentando la xenofobia en Europa, querida Pamela. ¿Qué visión tiene sobre esta lucha entre el gobierno y esta ONG la casa ocupa? Bueno, realmente el tema de la migración ya comienza a molestar hace varias décadas, pero ya están consolidados, asociados y constituidos. Ya no son simplemente personas que se plantan en la calle. Están generando capital político, tienen incluso capital de comunas, tienen capital de frentes dentro del mismo país y son bastante radicales en la forma en la que se pide desterrar a estas personas. Similar situación sucede en una parte de Sudáfrica que también están conformados de la misma manera. Ya pueden incluso elegirse para poder estar dentro de la Cámara y también tienen misma discusión, sacar a los migrantes que han estado ocupando espacios en Sudáfrica. Entonces ya vemos comportamientos similares que empiezan ya, que nacen de la sociedad civil, desde el radicalismo del hartazgo y se consolidan como grupos políticos que presionan al gobierno central. La hora querida es 7 con 56 minutos en la mañana, don Ramos. Por otro lado, un titular antiquísimo de diario El Expreso, data del domingo 29 de octubre, pero un tema interesante para el análisis. Ecuador sin norte, al investigar la financiación del terrorismo hasta el 2022 no habían personas condenadas por ese delito. Los procesos se desestiman y terminan en causas distintas. No hay estrategia nacional, ni la UAFE, ni la Fiscalía, ni el CIES, ni la Policía Nacional, ni el Consejo de la Agricultura tienen una estrategia bien interesante. Hemos vivido tanto terrorismo y no hay sentencias, dice el diario El Expreso sobre ese tema. Y el planteamiento, claro, falta una estrategia nacional. Lo que yo vengo diciendo, institucionalidad, objetivos nacionales claros que nos lleven a un lugar. Esto es decidora. Fracasó la UAFE. Nunca investigó lavados de empresarios que le depositaron 14 millones de dólares, que no sabemos del oriente. Se puede decir también financiamiento para terrorismo. Uno no sabe dónde viene. No ha habido una investigación. Si solo lavado de un exfuncionario, o esto también sirvió para lavar dinero para, ¿cómo se llama? Para terrorismo y otros elementos. Es que al final el lavado de activos es eso. Se transforma, ese porcentaje por corrupción política o corrupción administrativa puede ser un ínfimo. El resto es, ya sabemos a lo que va y de dónde viene. La UAFE en su momento llegó a investigar. Se suponía que había una investigación a más de 4.000 ciudadanos o entidades que estaban lavando dinero. Ni uno solo ha sido cuestionado. Peor aún, ha llegado a juicio o a prisión. De una lista, si no me equivoco, de 4.000, si no es más de 4.000 señaladas. Y esto se suma, ahorramos rápidamente a declaraciones de nuevamente el embajador de Estados Unidos, Fitzpatrick, en la semana anterior, justamente ya finalizando la laboral, en la cual volvía a hacer hincapié en el tema del lavado de activos y cómo, por ejemplo, jugadores, miembros de los medios de comunicación y también empresas dedicadas a los pronósticos deportivos servían justamente para maquillar este tipo de negocios. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Novoa? Que no me pareció tan contundente ni profunda. El tema de que hay miles de formas creativas de desvelar este tipo de negocios. Yo quisiera saber cuáles son las formas creativas que tendría el presidente para solucionar el problema. No lo sé. Terrible, terrible. Latinas, las principales víctimas de explotación sexual en España. Paraguayas, colombianas y peruanas en el podio de la trata. Las redes de tráfico ofrecen trabajo por redes sociales para atrapar y hacer viajar a las víctimas. Sobre todo de nacionalidades que no requieren pasaporte. O si no estuvieran, digamos, Vizachenkel. Si no estuvieran incluidas también las escuatorianas en esta materia. Son básicamente tres países que no requieren, ¿cómo se llama? Vizachenkel para entrar a Europa. Las reclutan y las llevan. Y por otro lado, un nuevo ataque al yihadista toca la seguridad de París. Aunque es una nota de semana atrás a Fernando, que siempre está enterado de este tema. El análisis, ¿cómo va el programa del Medio Oriente? Bueno, sigue la ofensiva. En el sur de Gaza se ha encontrado una importante red, si no es la más espectacular red en el sur. Curiosamente se esperaba encontrar la red de jamás de túneles, la famosa red en el norte de Gaza. Pero estuvo en el sur, por eso tal vez se justifican las operaciones allí. Sobre todo es la situación también con el yihadismo que se está tensando a nivel internacional. El caso que menciona fue en su momento en París. Pero ya ha habido algunas tentativas también en otras ciudades europeas de atentados que han sido frustrados por este movimiento que busca tal vez buscar apoyo internacional o tensar o hacer que los países que podrían estar interviniendo en el conflicto diplomáticamente se abstengan. Alejandro, usando obviamente las tensiones étnico-religiosas que también hay en Europa con las comunidades musulmanas que están allá. Manos audaces entregarán siempre transformaciones que desterrarán el poder sin blasones creativos. Pero para ello tienen que haber manos audaces y creativas. Si queremos un cambio del blason, de los blasones de la gente poco creativa, de los básicamente los carroñeros, tiene que crecer el espíritu creativo de una nación. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.